Muy cara me cuesta la niña, muy cara, pero en fin, yo soy un hombre que no se le trata jamás de lo que hace. Dios mío, ¿a quién he entregado yo a mi hija? ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Vamos a avisar a la cura! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Con el grito, grito, grito! ¡Con el grito, grito! ¡Ahora, niño mío! ¡Distortaste y saldaste! ¡Qué dices! ¡Es mi niña que canta! ¡Es una canción muy linda! ¡Ah! ¡Ya le enseñaré a que ponga la voz de pronto! ¡Más natural! ¡Y cante aquello de la gran hace! ¡Guau! ¡Guau! Yo soy el Teniente Coronel de la Guardia Civil. ¡Sí! Y no hay quien me desmienta. ¡No! Tengo tres estrellas y veinte cruces. ¡Sí! Me ha saludado el Cardenal Altobispo con sus veinticuatro guardas moradas. ¡Sí! ¡Yo soy el Teniente! ¡Yo soy el Teniente! ¡Yo soy el Teniente Coronel de la Guardia Civil! Yo. ¡Yo! ¡Tú! Poca cosa es un barco. Le ponde en banderas. ¡Eso, si el Capitán quiere! Poca cosa es un barco. Lo llenaré, de puntillas favoradas. ¡Eso! Si hayes me dejan. ¿Para qué? Ponte de pie. ¿Para qué? Para verte. ¡Ya estoy! ¡Qué hermosos muslos tienes! De niña, monté mi vida. Y yo en un delfín. También eres hermoso. Sobre todo cuando estoy desnudo. ¿Qué sabes hacer? REMA No, no... Ahí ya, donde estás? Ay, de donde estás? ¡Más fallo! ¡Más fallo! ¡Ay, de donde estás! ¡Ay, de donde estás! ¡Ay, de donde estás! Te maté, puñetero, te maté al barranquillo con él.